Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Si es así, quédate porque te tengo un video muy interesante. Y para todos aquellos que están siguiendo este curso de computación gratis desde cero, es muy importante que conozcamos lo que vamos a enseñar a continuación. Pero si es la primera vez, te invito a que te suscribas, activas la campanita para que no te pierdas ninguna de estas clases. Bueno, seguimos con esta serie y el día de hoy tenemos como título Microsoft Windows. Vamos a aprender algo de lo que es Microsoft. ¿Qué es Microsoft? Conocido simplemente como Windows. Es la ventana, es la interfaz de tu computador. Es un sistema operativo con una interfaz gráfica para computadoras personales. Aquí entran PC Laptop, cuyo propietario es la empresa Microsoft Corporation. Microsoft Windows ha incorporado a través de sus diferentes versiones múltiples herramientas que se han convertido en estándares en la mayoría de los usuarios en el mundo. Así Windows incorpora, entre otros software, herramientas como Internet Explorer y reproductor de Windows Media, los cuales se han convertido en el navegador de Internet y reproductor multimedia, respectivamente, más populares del mundo. Como vemos aquí en las imágenes, aquí tenemos el Internet Explorer. Esta es donde uno navegaba antiguamente. Ahora la mayoría utilizamos el Google Chrome. Otros utilizan Opera, que también es un navegador. Otros también utilizan el Mozilla. Ya depende de cada persona y cómo se adapte. En lo general, yo utilizo el Google Chrome. También tenemos lo que es reproductor multimedia. Estos dos, como el Internet Explorer y el reproductor multimedia, estos vienen incorporados en el Windows. Estos ya vienen, como se dice, de fábrica. Y el Google Chrome, no. Este es un programa externo que tú tienes que descargar y también instalarlo. Pero funciona muy bien. Y aquí tenemos también otro reproductor multimedia también. Ok. Que también se tiene que descargar e instalarlo. Ok. Vamos. Seguimos. Aquí tenemos en esta ventana versiones de Windows como sistemas operativos. Aquí está la evolución de todos los Windows. Tenemos desde el primero, el Windows 1.0, que fue lanzado en el año 1985. Esta es la primera versión. No era un sistema operativo, pero buscaba en ese tiempo competir con Apple. Ok. Y aquí tenemos en el lado izquierdo cómo era su interfaz o cómo era el inicio. Después le sigue el Windows 3.0, que fue lanzado en el 90. Este se trata más de una interfaz gráfica por encima del DOS. Esos son comandos. Este Windows por primera vez implementó los íconos. Lo que tú ves en tu escritorio, donde están los programas, las carpetas, todo eso se llama íconos. Después le sigue el Windows 95, que tenemos su interfaz. Es una de las más recordadas. Introdujo el soporte para aplicaciones nativas de 32 bits. Yo en mi serie ya de cursos he explicado lo que es 32 bits, 64 bits. Ok. Para aquellos que no sepan, se usa 32 bits para aquellos que tienen una memoria RAM. Es la que le da la velocidad menor a 4 GB. Si tuviera más de 4 GB, entonces sería 64 bits. Este ya depende de la versión. Por ejemplo, aquí en este tiempo pudo haber sido Windows 95 versión 32 bits o Windows 95 versión 64 bits en adelante. Ya en el 98 también vemos aquí que incluyó el soporte para USB. Aquí en este Windows ya podías colocar lo que era algún USB. Tenía tu Internet Explorer también. La versión 5, conexión compartida también con Internet. Ok. Vamos viendo cómo va evolucionando. No es como lo tenemos hoy en día. Yo también he mostrado en un video de la historia. Por eso me gustaría, si es la primera vez que estás escuchando, que te veas todos los videos, toda esta secuencia, para que te vayas familiarizando con todo lo que es computación. Después del 98, sigue el 2001, el Windows XP. Este Windows es muy conocido. Y para mí, en mis tiempos donde estudiaba lo que era computación y ensamblaje, este para mí ha sido uno de los Windows XP más completos de todos los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque esto era compatible aún con software que utilizaban, por ejemplo, las farmacias. Era compatible con software que utilizaban en mercados, supermercados. Y era completo. Muy bueno el Windows XP. Ok. Después le sigue el Windows Vista, que está en el 2007. Fue lanzado. Mira, han pasado cerca de seis años para que lancen el Windows 7 Vista. Este Windows, en lo personal, era muy pesado. Muy pesado es el Windows Vista. Dice, primero en permitir la grabación y visualización de música, imágenes, videos y televisión grabada. Ok. Aquí ya vemos algunas cosas que van añadiendose en la evolución del Windows. En el 2009 aparece el Windows 7. También es muy bueno el Windows 7. Incluyó mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, soporte para discos duros virtuales y mejor procesamiento gráfico. Aquí ya había una mejor nitidez en lo que es gráfico. Y también podías virtualmente compartir lo que era tu disco duro. Aquí en el 2012 aparece el Windows 8. Este Windows ya es una versión más ligera que el Windows 7, más suave. Eliminó el Windows de inicio e implementó un formato de tablet. Esta versión, cuando aparece, era muy complicado utilizarlo. Porque nosotros, desde, por ejemplo, desde el 98, 95, Windows XP, todos tenían su ícono. En la parte izquierda, dabas clic y aparecía lo que era lo del Windows XP, Windows Vista, Windows 7, aparecía el ícono. Pero ya en el 2012, con la versión Windows 8, lo eliminó y ya no apareció más. Ahora aparecía un formato tipo tablet. En el 2014, con el Windows 10, que es el que muy común se utiliza en la mayoría de personas, volvió el diseño clásico. Se integró el Xbox, el Cortana y el Windows, entre otras funciones. En el Windows 10 regresa lo que es el diseño clásico, pero a la vez también tiene el modo de tablet. Es de los dos. En el Windows 11 y último, que estamos aquí en el 2021, en la versión, nuevo menú de inicio, simplificación de la plataforma y mejoras de rendimiento multitarea. Nosotros estamos ya en el Windows 11, ok, similar al Windows 10. Esta versión del Windows versión 3, así era, como lo estás viendo, imagínate, ok. Mira, mira este juego que tenía, esto para escribir, lo que era un WordPad. Acá tenemos lo que es un juego. Acá tenemos un reloj, ¿dónde está? Imagínate estos gráficos. Para aquel tiempo, ok. Para aquel tiempo, mira, estamos hablando del 90. Del 90, ok. Acá tenemos una ventana de lo que tú veías en tu PC. Y aquí tenemos a los responsables. Tenemos a Bill Gates y Paul Hallen. Bill Gates es un informático y empresario fundador de Microsoft que nació en Estados Unidos el 28 de octubre de 1955. Para aquellos que no lo conocen, el de chompa blanca o polera, como le llaman en tu país, es Bill Gates. Y aquí tenemos a Paul, el de barba con lentes. Dos genios para nuestros días. Ellos son realmente genios, genios. Con un don para lo que es informática. Porque no es tan simple como lo vemos. Programadores. Para aquellos que conocen lo que es ese software, de software, programadores, yo creo que me pueden entender totalmente genios. Mira, mira la computadora que utilizaban antiguamente. Mira, mira el monitor, el teclado. Wow, genios. Totalmente genios. Gracias a ellos tenemos la tecnología que vemos hoy en día. Ya ha ido evolucionando. Y aquí tenemos ya a Bill Gates, aquí de más de edad. Aquí está junto con su esposa. Bueno, espero que esta información te haya gustado, te haya servido. Si es así, manito arriba, déjanos un comentario para seguir enseñando acerca de computación. Bueno, conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.